Mira, se acaba de aprobar un presupuesto ajustado, sobre todo en la parte de inversión, a lo que ha sido la consulta en las comunidades a través del presupuesto participativo, donde una gran cantidad, un gran porcentaje del porciento de obra, que es un 40% en el presupuesto, está destinado realmente al presupuesto participativo, que son los reclamos que han venido haciendo las comunidades en cada una de esas asambleas. Entonces, pendiente tenemos algunos proyectos que no fueron concluidos en el año pasado, como es el caso del Parque Duarte, que faltan algunos detalles que no fueron concluidos el año pasado. Y para discusión, porque ha generado una serie de conflictos y de reacción ciudadana, lo que ha iniciado la Alcaldía en la Avenida Libertad, donde con una acción que se ha producido allí, tendente con la intención de embellecer la Avenida Libertad, pero que a toda luz se ha impedido que los ciudadanos, los peatones puedan circular también por esa vía. Es un tema que nosotros vamos a discutir con la Alcaldía, hay que ver cuál es el diseño que se tiene para ese proyecto, y discutirlo y oír la gente, porque la ciudad, entiendo yo, que debe estar diseñada para que la gente la disfrute. ¡Gracias!